Cruz de la Palma, hablar con un técnico sumamente de cara al partido que va a disputar su equipo mañana en el Virgen de las Nieves, 5 de las 7 de la tarde, en este 14 edición del torneo de Santa Cruz de la Palma, en una nueva edición, frente al Club Deportivo Mensajero. José Juan Almeida, saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes. Imagino que pendiente, contento, después de cara... Primero comentarte un poco cómo has visto a tu equipo de cara a estos dos confrontamientos que ha disputado, tanto con el equipo del Club Deportivo Tenerife y el Atlético Paso de cara a estas dos semanas que tuvo el equipo de entrenamiento y ahora ya la tercera, ¿no? Sí, bien, la verdad es que bien. Sosurto contento porque no ha habido lesiones, no ha habido contratiempos así importantes. Sí, es verdad que nos ha faltado jugadores porque los chicos tenían viejas pendientes antes de comenzar la pretemporada y tenemos que respetar eso. De hecho, mañana nos faltan un par de ellos también. Pero la verdad es que están trabajando bien, con ganas, con ilusión. Pero bueno, como dices tú, llevamos dos semanas. Lo ideal sería que dentro de ocho meses sigan trabajando con ganas y con ilusión. Y eso quiere decir que vamos por buen camino. Pero por lo pronto no me puedo quejar, la verdad es que la predisposición es buenísima. Y para el poquito tiempo que íbamos trabajando juntos, un equipo nuevo prácticamente. Y la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Los cuatro conceptos que hemos trabajado un poquito por encima los están ejecutando bastante bien. Oye, sobre todo, no cabe duda que lo que me he fijado yo en esta pretemporada, lo que uno se fija porque los partidos pretemporales son para esto, para evaluar y sobre todo para consignar los jugadores nuevos. Y tú le has dicho que tienes un equipo nuevo. Pero lo que sí me he fijado es el compromiso que tiene tu equipo en la canya. Que trabaja con compromiso, lucha ordenadamente, como lo hemos visto en estos dos enfrentamientos, tanto Tenerife como Atlético Paso. Yo creo que es clave. La blusa del tenis, si no estás comprometido, no te puedes poner la blusa del tenis. Está clarísimo. Y yo se lo comento a los chicos, lo mínimo que podemos hacer, lo que es innegociable es el trabajo y la actitud. O sea, si la actitud es mala para jugar al fútbol, y menos para jugar a un club como el tenista. Yo, mira, me alegro que tú comentes eso, porque si eso es lo que se ve, por ahí tenemos que estar tranquilos y el compromiso tiene que ser, vamos, como lo decía antes, innegociable. Eso va unido a la blusa del tenis y en eso no podemos fallar. Oye, no cabe duda que todos los que son derbis entre dos equipos grandes de la capital, como el mensajero tenis, el tenis, el mensajero, es primer ordinar para descargar al aficionado que se traslada a verlo a los diferentes recintos. Sobre todo toca mañana esta nueva edición de la 14 edición del torneo de Santa Cruz-La Palma en el Virgen de la Nieve y no cabe duda que es importantísimo, ¿no? Los derbis son derbis y con dos grandes conjuntos que se han confesionado, tanto tu equipo como el de Yosu Oribe. Sí, yo me imagino que, te digo, nosotros no tenemos toda la plantilla, además todavía no tenemos definido toda la plantilla para el inicio de la temporada, pero lo que se está viendo hasta el día de hoy podemos estar orgullosos, pero bueno, estamos empezando, tenemos que seguir creciendo, eso está clarísimo como equipo, en el momento que no creces, en el momento que te paras, ahí empiezas a empeorar y nosotros lo que no queremos es eso, queremos ir mejorando día a día y que cuando llegue el inicio de la temporada la gente tenga las ideas claras y el que vaya a la artemisca tenga claro que los chicos lo van a dar todo. Después ganar o perder depende de, a veces es un hilo muy fino, yo siempre lo digo y depende de factores externos a nosotros, pero lo que esté de nuestra parte tiene que estar a tope, eso ya te digo, es innegociable. Almeida, sobre todo tener al lado tuyo a una persona que ya conoce, de hace muchas etapas que estuvo contigo en el tenis, que hablamos de Memo, y que sin duda tiene el ojo en todos lados, ¿no? Menudo dos fichas esos se trajan ahora de los dos últimos de la Villa y Puerto, ¿no? Kilian El Churro y Iván Roque, dos jugadores que conozco y que le van a aportar mucho a la sociedad deportiva técnica, no sé cómo tú lo has visto en los entrenos. No, bien, sí, la verdad es que los chicos mañana empezarán a jugar sus primeros minutos porque necesitan también ir cogiendo ritmo para lo que nos viene encima, pero Memo está siempre buscando, está siempre, además te transmite ese compromiso, esa ilusión, esos claves. Y estos dos chicos, Memo, ya lleva tiempo que me ha vuelto loco con ellos dos y la verdad es que los que se entrenan ahí son chicos que tienen muchas cualidades. Yo espero que nos ayuden muchísimo y que nos den todas las expectativas que tenemos puestas nosotros en ellos. La verdad es que los ves trabajar, se les ve con ilusión. Te digo, te estoy hablando de ellos dos, pero te podría hablar prácticamente de toda la plantilla, ¿no? Se les ve trabajar con ilusión y eso es importantísimo. Que quieran mejorar, que quieran aprender, que estén dispuestos a escuchar. Cada día se ve menos, ¿no? Y estos chicos tienen la virtud de eso y eso para nosotros es fundamental. Oye, una cosa importantísima es la afición del tenista, ¿no? Que no falla y se ve este año comprometida con el equipo, con la sociedad deportiva tenista. Lo que ya no es en los dos enfrentamientos, dos horas no habituales, pero que han estado ahí apoyando a tu equipo, ¿no? La afición del tenista es lo más grande que tiene el tenista. Yo cuando me preguntan por la afición del tenista, es que no les puede... Yo lo que he vivido en estos años en el tenista y lo que he vivido desde fuera, la afición es el patrimonio más importante que puede tener cualquier club y el tenista lo tiene. Yo siempre digo lo mismo, yo siempre digo, si el equipo está a la altura, bueno, si el club está a la altura de la afición, entonces no va a ir bien, porque esta gente no suele desfallecer nunca, incluso en los momentos complicados te apoya y eso es difícil de ver, porque la gente se aburre. Y hoy en día la sociedad lo quiere todo rápido e inmediato, ¿no? Y eso es complicado, es complicado porque en una temporada va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos, incluso hasta los mejores equipos tienen esos momentos malos y la afición se exporta ahí, o sea, la afición que es que, te digo, a mí es lo más grande que tiene el tenista, es el gran tesoro del tenista, son las instalaciones que tiene el asfixio. Nada, Almeida, míster, es la mayor suerte en la temporada con la sociedad deportiva tenista, que se ve un bonito espectáculo mañana en la cancha de juego, y nada, amablemente agradecíte las palabras para la táctica de deporte, y nada, lo importante, como tú dices, es que siga el equipo evolucionando como está evolucionando y que no surgan las lesiones y se vea, sin duda, una bonita temporada para un equipo, por lo menos como la sociedad deportiva, en esta preferente que va a disfrutar esta temporada. Sí, señor, muchas gracias, un abrazo y que Dios te oiga. Un saludo, Almeida, un saludo, gracias. Un abrazo, gracias. Un saludo, almeida, un saludo, gracias.